En la organización del funeral han tenido que ir con pies de plomo para que no surjan más tensiones entre los hermanos. Era la imagen más esperada. Ver al príncipe Guillermo y al príncipe Harry caminando juntos tras el ataúd de su abuelo era algo deseado por todos los fanáticos de la familia real británica. Las tensiones entre los hermanos habían crecido desde que Harry y Meghan abandonaron el seno de la familia real para comenzar una nueva vida en California. La entrevista que los Sussex concedieron a la presentadora Oprah Winfrey no mejoró la situación. En ella, la pareja acusó de actitudes racistas a algún miembro de la familia real, algo que dolió mucho al príncipe Guillermo quien no dudó en desmentir esta información ante la prensa. Durante el jueves pasado se supo que los hermanos no caminarían juntos tras el féretro del duque de Edimburgo. Funcionarios de Palacio han destacado que esta decisión no debe tomarse como una señal de que ambos se hayan negado a caminar uno al lado del otro. En concreto, un portavoz de Buckingham ha aclarado en Daily Mail que este es un funeral en el que no podemos dejarnos llevar por esas percepciones del drama. Todo lo acordado refleja los deseos de Su Majestad. Las fuentes consultadas por el medio británico sí han admitido, sin embargo, que la disputa fraterna ha tomado mucha reflexión y energía en la oficina de Lord Chamberlain, que es responsable de la organización del funeral. Todo el mundo está como caminando sobre cáscaras de huevo para no agravar la situación, ha comentado un funcionario. Para ser justos tanto Guillermo como Harry han dejado en claro que desean concentrarse en el duelo de su abuelo y no quieren que nada se interponga en eso. Pero esto ha puesto a todo el mundo doblemente nervioso por tratar de no decir cualquier cosa que pueda interpretarse como crítica de la otra parte. Ha sido un campo minado. Los funcionarios consultados insisten en que la formación de las personas que caminarán detrás del ataúd se basó en líneas de sangre y edad. El grupo estará encabezado por los dos hijos mayores del duque, con el príncipe Carlos, de 72 años, a la derecha y la princesa Ana, de 70 a la izquierda. Le seguirán el príncipe Andrés, de 61 años, y el príncipe Eduardo, de 57. Los tres nietos adultos del duque de Edimburgo serán los siguientes con Guillermo, de 38 años, en la fila de Carlos y Andrés, y con Harry tras Ana y Eduardo. Entre ellos estará su primo, Peter Phillips, hijo de la princesa Ana. El vicealmirante Sir Tim Lawrence y el conde de Snowdon seguirán al trío, con el personal de el duque en la retaguardia. Las tensiones dentro de la familia también han forzado a que la reina cambie el código de vestimenta para la ocasión. Un funeral de estas características debería incluir uniformes militares honorarios, pero la familia del duque usará vestimenta no uniformada. De esta forma se evitará que Harry sea el único miembro de la familia que no esté vestido a juego ya que fue despojado de sus títulos militares después de... ¡Gracias!